Música Hola como están amigos sean todos bienvenidos a la nueva edición de Quinta Edición Deportes Hablemos de Everton hoy miércoles como es habitual Continuamos con nuestro programa acompañando a toda la familia evertoniana Más aún en este término de año que para los evertonianos tiene un cariz muy especial Estando en instancias muy importantes que definen el futuro de la institución oro y cielo en Viña del Mar Pero vamos a hablar también de las series menores de everton en el día de hoy Porque el pasado fin de semana si lamentablemente no pudimos celebrar el retorno inmediato a la primera A Y tuvimos que postergarlo por algunos días más Si se logró un título y un título muy importante Porque la sub-14, esos mismos jugadores que en el programa pasado estuvieron acá y estuvieron conversando con nosotros Lograron una importante victoria que los coronó campeones del fútbol joven de la NFP Y uno de los artífices de este buen rendimiento y de este logro histórico para Everton de Viña del Mar Es quien nos acompaña en el día de hoy que es Rolando Santeliza A quien le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente Como está Rolando, bienvenido, hablemos de Everton Bueno, muchas gracias por la invitación Feliz, feliz por el resultado, feliz por lo que se consiguió Un resultado muy difícil de hacer En lo que es fútbol joven, Everton muy pocas veces lo había conseguido Así que muy contento Sí, oye, nosotros tuvimos justo el programa anterior con dos integrantes de tu categoría Oye, ¿cómo se maneja? Es increíble, le mandamos un saludo a ellos porque ellos son parte de este plantel Que logró ese importante triunfo Pero ¿sabes qué? La forma de ellos de desenvolverse habla del trabajo integral que desarrollan ustedes Que es muy importante Porque más allá de lo buenos que son para el fútbol Y de la proyección que tienen el fútbol También son chicos con una dinámica y una forma de pensar muy especial Y se desenvuelven muy bien Y además son muy sencillos y muy centrados Y eso es muy importante Y hablar del trabajo que ustedes hacen también Sí, la idea es cómo se van a formar grandes jugadores Y grandes personas también Que estén preparados para enfrentar lo que viene en la vida Porque no todos van a ser jugadores profesionales Eso es el ideal que tenemos nosotros El ideal es que ojalá todos lleguen a un primer equipo Pero eso es muy difícil Llegarán tres, cuatro, cinco Porque hay jugadores con muchísima predicción Yo creo que hay jugadores con predicción de selección nacional acá Que lamentablemente por el año que están Han estado un poquito postergados Estaba una sub-13 en este momento y una sub-15 Y estar ahí en el medio es difícil Me tocó a mí en alguna oportunidad Y es complicado Porque o eran muy grandes o eran muy chicos Entonces tienen que esperar su oportunidad Y ya les va a llegar porque se lo están ganando Oye, se le ganaron con cada partido que disputaron durante este año Mostrando un rendimiento sobresaliente Derrotando a equipos muy complicados Tanto de local como de visitante Que eso es lo más destacable del trabajo desarrollado ¿Qué es lo que más destacas tú de este equipo Rolando, de todo el trabajo que desarrollaron este año? Bueno, yo creo que Mi parte es la parte técnica Pero creo que el equipo en sí Creyó en nosotros En mí y Felipe Eldrec Que es preparador físico Que, dicho por el mismo jefe técnico de Everton Es en este momento uno de los mejores de Everton Sin desmerecer a los demás Pero el trabajo de él Ha sido fundamental En lo que yo quería del equipo En el trabajo de pressing Que nosotros realizábamos constantemente en los partidos En siempre atacar En tener el resto físico Para poder soportar los 80 minutos Que hubo en el partido del sub-14 Y lo demostramos en la cancha Que teníamos una actitud distinta A los demás equipos Nosotros siempre queríamos ganar Siempre queríamos ir adelante Y mostramos una madurez como equipo De lo que era el año pasado Que esta serie fue décima Logramos una gran mejoría en el primer torneo Siendo cuarto Y ahí nos picó el bichito de ir por más Y trabajamos en base a lo que teníamos En mejorar nuestras falencias Y aumentar nuestras virtudes Y gracias a Dios se nos dio Sí, y esto muestra el trabajo Que están desarrollando Las series inferiores de Everton Lo que es muy importante Para el futuro de un club El trabajo que se haga Las series menores Es fundamental Porque no siempre se va a estar Pensando en Que las plantillas Del equipo profesional Sean siempre jugadores Traídos desde otro lado Porque se pierde por un lado La mística Tú formaste parte de planteles de Everton Que una gran parte de los jugadores Eran formados en casa Y vaya que hacía Y marcaba una diferencia A la hora de afrontar los partidos Por la identidad que ustedes le ponían Y el sello que le ponían en la cancha Bueno, yo creo que la idea Principal de esto Debería ser Preocuparse de estas series Que son unas muy buenas categorías Las que tenemos en este momento Que son con una producción A no sé Cuatro años más Tres años más Y poder crear jugadores Que nos sirvan Para un primer equipo O sea Hay que cuidar a estos niños Hay que ayudarlos Hay que preocuparse De que vengan a entrenar De poder darle una colación Sería lo ideal Hay algunos que llegan sin almorzar Es complicado Es complicado Nosotros pasamos muchas fallas Muchas fallas O sea No es No es Como se llama El momento De estar Reclamando Cosas que Tuvimos que solucionar Nosotros con Felipe Pero Pero si Hubieron muchas fallas Que tuvimos que pasar Y eso Como se llama Son Cosas a mejorar Para el próximo año Que le compiten A Everton Que va a tener que solucionarlas Porque este equipo Como digo Es un equipo Que hay que cuidarlo mucho Porque Yo creo que Nos van a dar Muchas satisfacciones Más adelante Bueno Entiendo que Además de los Cuando vienen los logros Siempre está El deseo De las instituciones De poder Apoyar Entiendo que Vienen una serie De proyectos Para el fútbol joven Que ojalá Se puedan concretar Porque eso Dotaría A las series menores De Everton De una infraestructura De mucho mejor nivel Implementación deportiva De mucho mejor nivel Que ya en este tiempo Ya ha mejorado bastante Entiendo En comparación Por ejemplo Lo que viene usted A lo que se vive hoy Ha mejorado bastante Pero la idea Es seguir proyectándose Y mejorando en el tiempo Bueno Si El proyecto Que nosotros tenemos De fútbol joven En este momento Nos ha ayudado muchísimo Porque nos han llegado Materiales Nos han llegado Muchas más cosas Para poder trabajar Y eso también Se tiene que reflejar En el trabajo futuro Pero creo que En este momento Lo principal Lo principal Es primero Que los niños Vayan a entrenar Y para eso Vamos a tener que Organizar un plan Que Cristian Está a cargo de eso Cristian Ochoa Que es el jefe técnico Y yo creo que Lo tiene muy en cuenta De poder tratar De ayudar a los niños Y que Y que podamos Tenerlos ahí La única manera Que el niño mejore Es que vaya a entrenar Y que nosotros Podamos checarle Lo que él necesita Para poder ser El día de mañana Un mejor jugador Y que nos aporte El club Más aún Cuando todos ustedes Tú nombraste Cristian Ochoa Y hay otros Exjugadores de Everton Y que también estuvieron En la serie Menores de Everton Que conocen La realidad Y todos los esfuerzos Que deben hacer Estos chicos Lo que hace Más valorable El título obtenido Por esta sub-14 Y el desempeño Y también Aunque las otras Divisiones No han logrado A lo mejor los títulos Pero todo el esfuerzo Que hacen día a día Por mantenerse En los entrenamientos Y eso ustedes Como lo vivieron Lo reconocen Y lo destacan Sí Bueno Es muy importante La perseverancia En el fútbol El que es perseverante Y constante Y tiene la humildad Siempre por delante Porque eso es lo que más Hay que buscarle A los niños Que en este momento Que lograron un triunfo Yo ayer Tuvimos un entrenamiento Y lo primero Que fue Mis palabras Hacia ellos Fue humildad 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 en este momento Porque el fútbol Tiene muy poquitos Momentos felices Este es uno de ellos Tenemos hasta el domingo Que nos entregan La copa Y las medallas Para disfrutarlo Y después El día martes Ya estamos trabajando Para lo que viene El próximo torneo Entonces Nos queda Estos días Para disfrutar Que lo ganamos Lo merecemos Y después A seguir adelante Con la misma humildad De siempre Con la misma concentración Y la misma actitud Que tiene este equipo Que no se puede perder Y eso es lo que hay que tratar De apuntar a eso En todas las series De que todas las series Tengan la humildad La concentración Y la actitud Para lograr los objetivos A propósito de la actitud Nosotros lo que hemos notado Hemos tenido la oportunidad De estar en muchos compromisos De las series menores Y lo que sí hemos destacado Siempre Y lo hemos conversado Fuera de cámara Es que Podemos percibir De estos chicos Un compromiso Y un amor Con la institución Que no siempre se siente Hay una identidad Hay un sello futbolístico Que se nota Y hay una pasión Por defender sus colores Que eso se transmite Y se nota Inclusive eso Lo sienten los rivales Y lo hemos visto Cuando cada vez Que juegan Allá en el complejo De Reñaca Bueno Yo creo que eso Es producto De lo que uno Le traspasa Yo soy Evertoniano Desde muy chico Desde que tengo Uso razón En realidad Y Y yo quiero mucho Esta institución Entonces Trato de entregar Todo A lo mejor Uno De repente Más por vocación Que por beneficio Económico Pero Pero esto es así El fútbol Cuando uno empieza Tiene que Que pasar Por todas las etapas Y creo que Lo importante Ahora Es tratar De traspasarle Todo eso A los niños Que los niños Sientan la pasión Por el fútbol Independiente De que sean De Everton En este momento Hay niños Que les gusta Otros clubes Pero defienden La camiseta Como tiene que ser Y eso es lo más importante Inculcarle eso Recalcarles que Que en el fútbol Uno tiene que defender La muerte La camiseta que tiene Porque después En el profesionalismo Pasa lo mismo Tú te cambias De institución Y tienes que ser Un profesional Como corresponde Y eso se nota En estos chicos Por lo menos Los que tuvimos La oportunidad De conversar El otro día En el programa Acá Hablemos de Everton En donde ellos Nos demostraran Su pasión Y su compromiso Con este proyecto Y con los colores Oro y cielo Vamos a continuar Hablando de Everton Ustedes No se separen De nuestra sintonía Vamos a una pequeña Pausa comercial Y volvemos enseguida Porque tenemos mucho más Para hablar de Everton 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 En el corazón Everton Don Bife Ahora tienes Es la excusa perfecta Para todos los días Y disfrutar De la mejor parrillada Don Bife La carne más blanda Rica y jugosa Las brasas Visítanos en Mola Alto Las Condes Parque Arauco Y Boulevard Marina Arauco Piña del Mar Don Bife Locos por la parrilla Everton 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 En el corazón Everton Ya estamos de regreso Continuamos Hablemos de Everton Y estamos junto A la compañía De Rolando Santelices Un evertonero De Tomo y Lomo Jugador Ex jugador De Everton De Viña del Mar Hincha Acérrimo De esta institución Rolando Ya hablamos un poco De las series menores Pero hoy por hoy Todos los ojos Están puestos En el primer equipo En el equipo Profesional De Everton Que lamentablemente No pudo conseguir El inmediato ascenso A la primera Pero sin embargo Aún se mantiene Una chance Ahora frente A Unión San Felipe Camino que se empieza A recorrer Este fin de semana Acá en el estadio Sausalito Sí Importantísimo El partido Que tenemos El domingo Yo he tenido La suerte De este segundo Semestre Estar cerca De lo que es El plantel Profesional Tuve que hacer Mi práctica Profesional Estoy terminando Mi carrera Ahora en dos semanas Más Como técnico Y estar cerca Del plantel Vivir lo que Ellos están pasando Ayer y hoy Estuve En los entrenamientos Y creo que Estamos súper fuerte Estamos súper fuerte Picados Sí Picados Sí Por haber dejado pasar Una oportunidad Que la tuvimos En las manos Pero Pero el equipo Está bien El equipo Está bien Tengo mucha fe En los muchachos O sea Yo creo que Lo vamos a sacar adelante Creo que Sufrimos Para ser más felices Este partido Este partido Que se jugó Entre Rangers Se daba Como todo el escenario Para poder haber Celebrado Este fin de semana Sin embargo Fue un partido Bastante extraño Bastante complicado Y que Bueno Tú lo debes entender Más como Un ex jugador profesional Al interior De la cancha Se debieron haber Vivido momentos Muy complicados Para los jugadores Más aún Teniendo sobre su Espalda Durante todo Lo que fue El torneo De clausura Haber tenido La presión De obligadamente Salir campeones Primero Y de ahí También tener que Jugarse la opción Para volver A la primera Hace Muchas cosas Que llegan A un solo momento En donde juegas El todo por el todo Y todo lo que construiste Se puede venir a tierra Bueno Acá es todo Nada No tenemos Otra alternativa Es la última La última etapa Que nos queda Y a eso Apunta el profe En estos momentos O sea Nosotros estamos claros De que Everton Tiene que sacar Un resultado positivo Ahora Y Los muchachos Lo tienen Muy 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 claro O sea No cabe duda De que nosotros Vamos a tener Un resultado positivo Yo Yo creo que La actitud Es la correcta En los entrenamientos Se han notado Que están todos Motivadísimos Y vamos a pelear Hasta el último O sea Yo creo que En dos semanas más Vamos a estar muy felices Así Tenemos fe De que va a ser Todos Confiamos en el trabajo Que está realizando El cuerpo técnico Y los jugadores De Everton De Viña del Mar ¿Tenemos una nota? Te invito a revisar Tenemos una nota De todo lo que Ha estado pasando Y también Un poco pensando En lo que se viene En esta próxima fecha Tan importante Ante Unión San Felipe Vamos a ver Todo lo que ha pasado Durante estos días Y el fin de semana Con Everton De Viñelme Hoy día jugué Con jugadores infiltrados No tenía más Lo que hubo en la cancha Es lo mejor Que tenía Everton En este momento Para este partido Creo que el partido En sí A lo mejor En la justicia En el fútbol Existe Pero los muchachos Dieron todo Por darle La alegría A la gente Hoy no pudimos Mañana quien sabe Pero el destino Es así Solo Dios sabe Por qué Por qué Por qué nos tenía Preparado esto Así que ahora Hay que tener fe Y preparar dos partidos Que la verdad No estaba dentro De nuestros planes Así que ahora Hay que volver A entrenar Con un desazón total Con un estado de ánimo Muy abajo De todos los muchachos Pero Vamos a empezar El martes A levantar Que en los momentos Que tienen que aparecer La experiencia Nos costó un poco La verdad Nos costó un poco Y el ingreso De José Luis Silva Fue para eso Para tener la pelota Para hacerlos correr Pero Voy a tener que empezar A jugar como los argentinos Metió atrás Ahí estamos viendo Las declaraciones Del técnico De Everton Marco Antonio Figueroa Qué importante El apoyo Y el respaldo Que le ha dado siempre El técnico A sus dirigidos Y eso es muy importante Eso se siente En el camarín A la hora De tener que Pasar estos momentos Difíciles Que no han sido Los únicos Que ha pasado Este equipo Durante este año Sí Eso Es lo principal El apoyo Del técnico Lo tiene que sentir El jugador Cuando el jugador Está Está Confiado En que su técnico Está al lado de él Va a rendir siempre De mejor manera Yo creo que Yo creo que El profe Ha hecho un gran trabajo Ha hecho un gran trabajo O sea En la parte física Somos Muy muy buenos El trabajo Y un armijo Es indiscutible El rendimiento Y un nivel O sea Everton Es uno de los equipos Que podría O da la sensación Por lo menos Que podría jugar Por lo menos 20 o 30 minutos más Sin ningún problema Manteniendo el nivel De juego Nosotros no tenemos Ni un problema Ni una larga Eso sí Eso yo lo puedo asegurar Y en la parte técnica Creo que se han hecho Las cosas bien Si el partido Fue una circunstancia El fútbol Tiene Tres resultados Ganar Empatar O perder Y lamentablemente A nosotros Nos tocó perder Pero El fútbol Siempre te da Una segunda oportunidad Y creo que Ahora sí La vamos a tomar Si todos Confiamos en eso Nosotros Así como apostábamos Todas nuestras fichas En el partido Entre Rangers No vamos a echar Pie atrás Y obviamente Toda la hinchada Evertoniana También Va a apostar Todas sus fichas Y va a apoyar Como corresponde Al elenco De Everton Que se lo merece Por lo demás Y que Nosotros no podemos En estos momentos Dejar de apoyar Y a propósito De la hinchada De Everton Tenemos un segmento Muy importante En donde Recogemos Todas las impresiones Desde la hinchada Viña Marina Y ese segmento Está a cargo De Mabel Nuestro Entretiempo Adelante Mabel Para poder Escuchar Toda la opinión De nuestros amigos Evertonianos Que suponemos Que han posteado Mucho durante estos días Así es Gracias Renzo Efectivamente Muchas gracias Por todas Las personas Que nos han escrito Y vamos a partir Leyendo el saludo De María Teresa Aguante Foré Siempre contigo En las buenas Y en las malas Así debe ser El verdadero hincha Es así Carolina Andrea Martínez Nos dice Hola amigos de HD Ya ha pasado la pena La amargura Quedó atrás Ahora solo queda Alentar a nuestros jugadores Y salir a ganar El domingo Con todo para lograr Nuestro anhelo De subir a primera Y como siempre Estaremos apoyando A nuestro Ever Aguante mi Foré Ahora sin mayores preámbulos Vamos a pasar inmediatamente A dar el nombre Del feliz ganador De nuestra camiseta Quien podrá acompañarnos El domingo Y vestido con sus colores El ganador de esta hermosa camiseta Es Javier Volados Así que Javier Puedes pasarla a buscar A la Casa Orisielo En Dos Nortes 561 Y tenemos para esta semana Tres afortunados ganadores De entradas Para que nos acompañen El día domingo Moisés Muñoz Alejo Azúcar Y Noelia Vera Así que los esperamos En la Casa Orisielo Adelante Renzo Para que sigamos ahí Escuchando a nuestro Rolando Santerices Muchas gracias Mabel Ahí está el resultado De nuestro concurso Los felices ganadores El de la camiseta De Everton Ahí se la tiene que ir A buscar rápidamente Para después ir a alentar A Everton Este fin de semana Domingo Bien raro el horario Del partido Que le tocó a Everton En todo caso Pero yo no dudo Que se va a llenar en esta Yo creo que va a estar lleno Igual O sea El hincha de Everton Está siempre ahí Así que Nos cambiaron la hora Yo creo que más Por asunto de televisión Que nada Pero Se va a llenar Se va a llenar Y vamos Vamos a ganar ¿Qué puede hacer El hincha de Everton Para estos días Y obviamente Para el día del partido Como locales Para poder apoyar Y demostrar A los jugadores Que la hinchada Sigue De manera fiel Acompáñándolo Y apoyándolo En este gran proyecto Y en este gran trabajo Que han desarrollado En este semestre Yo creo que más Que lo que puede hacer En estos días Es lo que puede hacer El domingo Tener paciencia Tener confianza En el equipo El equipo Está en perfectas condiciones Vamos a luchar Por subir Y que alienten Alienten Todo el partido No bajen los brazos Porque el jugador Cuando está en la cancha Uno lo que siente Es el apoyo de la gente Y cuando tú tienes El apoyo de la gente Te motiva Y da el doble Y da el doble Aunque no puedas más Tú quieres seguir Así que Alentar con todo Que vamos a lograr Los objetivos Bueno, Hernando Yo te quiero agradecer El habernos acompañado En el día de hoy Te quiero felicitar nuevamente Por el gran trabajo Desarrollado este año Con la SUB14 Vaya las felicitaciones Para todo el plantel Por el buen trabajo Que desarrollaron Estos muchachos Y bueno También desearte La mejora de la suerte En todo el trabajo Que vas a desarrollar Y si te dedicas Al profesionalismo También En lo técnico También desearte Un futuro promisorio Porque Le pones pasión en las cosas Y cuando la gente Le pone pasión en las cosas Se nota Y eso siempre da Buenos resultados Así que agradecerte La gentileza De habernos acompañado Bueno Quiero mandar un saludo Muy grande a los niños Felicitarlos por su logro Al profe Felipe L A Jolito Fuentealba Que es nuestro Paramédico A Matías Fuentealba Que es El Utilero De tantos años Y un saludo muy especial A mi señora Claudia A mi hijo Ignacio de Nicol Que van a estar viendo Este programa Y nos están Sintonizando Así que Un beso grande Para ellos Bueno Agradecemos también Nosotros La gentileza De Rolando De habernos acompañado En el día de hoy Y usted ya lo sabe El domingo A repetar nuevamente El Sausalito Y también A acompañar En gran masa Al último partido Que entendemos Que se va a jugar En Quillota Ante Unión San Felipe Así que También podemos Hacer de local En ese reducto La invitación Es para Que usted Apoye A los jugadores Y como bien Lo decía Rolando Hasta el último minuto Hay que estar Alentando a los jugadores Porque por un lado Se lo merecen Por el gran esfuerzo Que han hecho Y el gran trabajo Que han hecho Junto a su cuerpo técnico Durante este año Y ustedes son Y ustedes son El jugador Número 12 Así lo han dicho Los jugadores En más de alguna oportunidad Así lo ha requerido El cuerpo técnico Y hoy no nos podemos Restar En esta misión Que es Volver a la Primera Le agradecemos Una vez más Habernos acompañado Y nos encontramos El próximo miércoles Dios quiera Para estar Celebrando El primer paso Y el primer triunfo De Everton Para luego Poder cerrar Esta llave Y así Poder lograr El retorno A la Primera Por su sintonía Le damos las gracias Y lo invitamos A que siga Disfrutando La programación De su canal Quinta Visión Televisión Naciste bajo el cielo azul Con el corazón de oro Junto a la gente linda De Viña del Mar Ever forever En el corazón Ever forever Ever Ever